¿Qué onda gente del Taco Geek? Bienvenidos a la nueva sección bisemanal Geekcionario, donde les explicaré algunos términos sobre cómic, manga, etc. En esta ocasión les hablaré sobre qué es la Trifuerza, aquel poder místico que aparece en una de las sagas más queridas del mundo de los videojuegos, The Legend of Zelda. Fue creada por las diosas Farore, Din y Nairu, las creadoras del mundo y por lo tanto de Hyrule. Se divide en tres partes, sabiduría, poder y valor, y solo una persona cuyo corazón posee un equilibrio entre estas naturalezas puede llevar al mundo a la gloria o a la destrucción al tocar la Trifuerza, dependiendo de si es una persona bondadosa o no. Aunque si la toca a una persona que no está equilibrada, simplemente se quedará con la parte de la Trifuerza con la que sea más afín. Por ejemplo, Ganondorf se quedó solo con la parte del poder. Sin embargo, no es tan sencillo hacerse con la Trifuerza ya que se encuentra en el reino sagrado. La Trifuerza es uno de los símbolos más reconocibles del mundo de los videojuegos gracias a su característico diseño. Y este fue el Geekcionario de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así dale like, compártelo y suscríbete. Recuerda checar la descripción para más contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Este fue el Taco Geek, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!